Uno de mis mejores momentos como alcalde fue cuando designaron a Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte 2019. Pues bien, quiero transmitiros, y creo que si aquello fue importante, más importante aún, es lo que os voy a comentar, es que fuimos elegidos 21 ciudades de toda la Unión Europea como ciudades europeas del deporte y después competimos entre nosotras. Pues bien, de esas 21 ciudades europeas del deporte 2019, Fuenlabrada ha sido la tercera de la Unión Europea y la primera de España. Quiero decir que eso es una muy buena noticia para una ciudad como Fuenlabrada. Creo, sinceramente, que eso nos hace importantes, pero sobre todo reconoce el esfuerzo que hoy vamos a reconocer a nuestros chicos y a nuestras chicas. Por eso, una vez más, gracias, quería compartir con vosotros esta magnífica noticia para la ciudad y espero que paséis una buena tarde. Muchísimas gracias.